La Guasana Ay, la, ay, la, como gota de rosión, en el cáliz de una flor, te contempla el amor mío, ay, la, la, ay, la, 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 eres un terrón de amor, cuyas caricias ansió. La Guasana Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la Soy de esa tierra de Dios, de los garochos hermanos Soy huasteco de nación, huasteco veracruzano De donde la raíz del sol ni la mata del huapango ¡Tú Penedicto! ¡Ay, la, 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 la La huazanga siempre agarada, en voz de buena garganta Debajo de una enramada, siempre aplauden al que canta Siempre aplauden al que canta, no más que esté bien cantada ¡Eso es cierto!